Les había comentado que me había costado trabajo en otro curso aceptar entrar en trance. Y entonces ahora que llegó Juan, que me hizo la regresión, por lo menos pude entrar, sí pude entrar en trance. Y se me hizo padre por lo que vimos ayer de los canales, porque empecé a percibirme y le decía, no me veo, pero sé que estoy ahí, siento que estoy ahí, siento que tengo como tres años. Y entonces ya él, a ver, ¿y cómo te sientes? Y como que ¿quién está ahí? No, estoy yo sola. Y como ¿qué puede haber ahí? Y entonces empecé, ahora sí, a visualizar el mueble de sala que había en mi casa en esa época. Entonces ya le describí el mueble de sala y seguía yo sin poderme ver, pero percibía que estaba vestida con un vestidito como blanco. Entonces se me hizo padre darme cuenta de que sin necesariamente tener que ver claramente, sí podía estar ahí. Entonces a mí me sirve mucho el haber tenido esa experiencia. Y ya hay que arreglar ahí, no, pues no, yo estoy muy tranquila. No hay algo así, no, ni me siento triste, ni me siento, estoy sola, estoy tranquila, aquí como a gusto. ¿Como cuántos años? Tres. Tres años. Como dos o tres años. Fue entonces el ejercicio de regresión a la infancia. A la infancia. Pero no fue ningún momento traumático, ni tampoco fue un momento feliz. No. Fue así como neutral, como, pues sí, aquí estás. Yo me imagino como que andaba ahí, pues de tres años, ¿qué haces? Pues, pues, nada, 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 sí, 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 nada, ahí estás y ya. Pensado. Sí, así como, ¿qué travesura haré? Entonces nosotros estamos revisando aquí, déjame entender bien, nosotros estamos dándonos cuenta aquí que no necesariamente las personas cuando entran en transimótico tienen que ver. Así es. Y tú estabas pensando en que tenías que ver para decir sí, sí, estoy en trance. Sí, estoy en trance, ¿tengo que ver qué? Y entonces más bien abrí la posibilidad de decir, no necesariamente tengo que ver para saber qué, sentir que estoy en trance. O sea. Entonces abrí esa posibilidad de decir, a ver, ¿qué? Y empecé a percibirme, dije, bueno, no necesito ver, me estoy percibiendo que tengo tres años, que es, primero le decía, no sé en dónde estoy, pero tengo tres años, sí los tengo. Entonces digo, bueno, no veo, pero lo siento. Entonces acepté que estoy en trance. Entonces con esto nosotros estamos revisando que hay diferentes canales perceptivos, inestésico, auditivo y visual. Y siempre uno va a predominar más que otro, aunque tengamos de los tres. Las personas en trance no necesariamente tienen que ver la película, la perciben, la sienten de manera diferente, pero no significa que no estén. Entonces eso es algo que tenemos nosotros que aclarar a nuestro cliente o a nuestro paciente. ¿Hay alguna duda respecto a eso? ¿Hay alguna duda respecto a eso?